Wilmar Everton, Cardania Número 5 de Peñarol De Roberto Fontana Rosa Porque yo lo conocí a Cardania Y porque yo lo conocí a Cardania Puedo afirmar que muchos Equivocan aquellos que juzgaron O juzgan al áspero centro half Peñarolense a través de la imagen Recogida en los campos de juego Yo sé que es difícil Imaginar, suponer, adivinar Una personalidad tierna y sensible Escondida tras la carnadura hostia Y prepotente del capitán de los aurinegros Yo entiendo que no es sencillo Intuir el gesto amable O la frase cordial en un hombre Que hizo del encontronazo cruel La pierna arriba o el gesto acervo Una marca personal e indeleble A lo largo de su prolongada campaña A lo sumo, admito Era factible entrever en él La grandeza, el coraje y la hombría De bien reconocida incluso Por aquellos que fueron víctimas Encarnizados rivales o detractivos Pero yo lo conocí a Cardania Y creo que fui uno de los pocos Privilegiados que pudo compartir Su círculo áulico Cimentado en el respeto mutuo Y los afectos sobreentendidos Y fue ese respeto El que me permitió ser testigo De un hecho, de una anécdota Que echa por tierra El equivocado concepto De considerar a Wilmar Everton Cardania como un mero cacique en huraño Un rífido patrón de la media cancha Temido y evitado por los rivales Cuántas veces el insulto hiriente El epíteto injusto El cántico zoés cayó desde la gradería rival Sobre la humanidad generosa de mi amigo Sin duda alguna Muchos de aquellos que ayer Desgranaron los más pesados E infuriosos improperios Contra Wilmar Everton Cardania Se sentirán incómodos O arrepentidos Al finalizar de leer esta nota Que revela la otra cara Del ídolo deportivo Cuánta nobleza habitaba El pecho inconmensurable de Wilmar Cuánto valor cívico podía esconderse Bajo el glorioso número 5 Prendido a la mirasol peñalolense Ya fuera sobre el verde césped Del estadio centenario En cualquier campo de la vecina Buenos Aires O en la grama misma De tantos y tantos estadios brasileños Donde los frágiles y siempre pusilánimes morenos Le temían como a una figura mitológica No por nada mi amigo y colega Pablo Aladino Pucella Inolvidable periodista desaparecido ya Que supo firmar sus columnas En el tero alerta de Rocha Con el ingenioso seudónimo De banderín de córner Bautizó a Cardania como el hombre Así, a secas, con mayúsculas Porque supo advertir en Cardania Al luchador indoblegable Al deportista cabal de vergüenza invicta Más allá de lo circunstancial Controversia sobre un puntapiá de estiempo O una fractura expuesta Tiempo después Algún pícaro modificó el apelativo Para extenderlo a El hombre de Roble Lo que en sí Parecía configurar un elogio A la increíble solidez de sus piernas Ligeramente chuecas Pero que en verdad Escamoteaba la verdadera intención del apodo Que aproximaba a Cardania A la infamante condición de tronco Lo avieso de la maniobra Lo certificaba el hecho De que esta deformación de su apodo Fue adoptada velozmente Por los seguidores de Nacional Y no quedó allí la cosa Porque después de aquel desgraciado accidente Con Faneo El veloz punterito de huracán buceo Que se destrozara una clavícula Contra el alambrado olímpico En un cruce fortuito con Cardania Parte de un periodismo No propiamente imparcial Pasó a llamarlo El hombre de Neandertal Quisiera que esta anécdota Que puedo contar Dado el particular contacto Que tuve con el caudillo indiscutible De Peñarol Eche algo de luz Sobre la leyenda negra Que sobre él se derramara Desaprensivamente A mucho tiempo de los hechos Pienso que el mismo Cardania Refugiado hoy en la paz Y el reposo de su hogar En 33 Me perdonará Que refiera lo ocurrido En circunstancias De aquella histórica final Del 54 Tema que él Por pudor y humildad Jamás quiso revelar Puede que el relato Aporte también Nuevas referencias A los amigos tangueros Ya que lo sucedido En torno a esa final inolvidable Fue inmortalizado En un tango Que precisamente Lleva por nombre La número 5 La anécdota revelará Que el título De la pieza musical Se refiere A la casquibana Pelota de fútbol Y no al número Que lucía la camiseta De Wilmar Everton Cardania Sobre sus dorsales Ni al que identificaba Este fue un rumor Poco serio Y malintencionado A una damisela Aspirante al trono De mis paisandú Y por quien Dicen Suspiraba El inspirado Compositor de tangos Aquella mañana Del 3 de noviembre De 1954 Llegué Al hotel Olinto Gallo Donde se alojaba Habitualmente El plantel De Beniarol Palpitando Encontrarme Con un clima De nervios Y tensión Acorde con la magnitud Del gran encontronazo La final Con el clásico enemigo De todos los tiempos Nacional Había una efervescencia Formidable en Montevideo Y los tamboriles De la murga Los que pelan La chaucha No habían dejado De atronar El barrio De la tumba En toda la noche Sin embargo Me hallé Con un grupo De muchachos Jugadores Técnicos Y dirigentes Departiendo mansamente Luego del desayuno Al parecer Olvidados De la proximidad De la justa Pero esa Primera impresión Fue efímoda Algún gesto En falso Ciertas torpezas De movimientos Un par de respuestas Destempladas O el rechinar Penetrante De algunas dentaduras Denotaban El crispamiento Interior El desgarro Insoportable Del espejo Pregunté Por Carlaña Y me contestaron Que el recio Capitán Se había retirado A su habitación Luego de merendar Subí a su pieza Con la familiaridad Que me confería Su actitud Amistosa Hacia mí Y me invitó A pasar Con un gruñido Wilmer Everton Cardani Era hombre De pocas palabras Muy pocas Como todo hombre Criado en el campo Entre vacas Y animales Poco propensos Al diálogo Creo que hasta ese día Y ya llevábamos Más de dos años Amistad Solo le había contabilizado Nueve palabras Monosilábicas En su mayoría Y vale consignar Que más de la mitad De ellas Las había Gastado En una sola frase Previa a otro Partido importante Cuando levantándose Imprevistamente De una tertulia Anunció Permiso Voy a ir al baño Era así Directo Franco Hombre Llamar al pan Pan y al vino vino Y no podían esperarse De él Frases grandilocuentes O inflamados discursos De más está decir Que era la tortura De los periodistas Radiales Quienes Más de una vez Debieron quitarle Los auriculares Sin haber obtenido De él Ni un dato Ni un nombre Ni una fecha Encontré a un Cardania taciturno Y cariacontecido Cosa que atribuía La responsabilidad Del partido de la tarde En aquella época No habían proliferado Las líneas De ropa deportiva Por lo tanto En las concentraciones Los players Usaban sus propios Atuendos A veces de gustos Caprichosos O discutibles Cardania llevaba Puesto un saco marrón Colocado al revés O sea Con la pechera Sobre la espalda Lo que lo hacía Parecer sujeto Con un chaleco De fuerza Es por el pecho Me dijo Señalándose el cuello Yo sabía Que sufría De severas Anginas del pecho El cigarrillo Aquellos cigarritos Negros Barbudas De la época Que solía lucir Detrás de la oreja Durante los partidos Le había instalado Una tos seca En el pulmón derecho Y una tos convulsa En el izquierdo Parecía mentira Que un hombre Que fumaba como él Casi siete etiquetas Por día Pudiese tener Ese despliegue Incesante Y depredador En el campo De juego ¿Cuántos jugadores De hoy en día Con los tan mentados Y publicitados Sistemas de entrenamiento Dietas especiales Y cuidados dignos De una odalisca Quisieran poseer Aquella inagotable Capacidad física Que acreditaba Cardania Aún considerando Sus excesos Sus excesos y descuidos ¿Cuántos de los señoríos De hoy en día? De hoy en día Atentos siempre A sus peinados Y manicuras Si hubiesen atrevido A mostrarse a la prensa En saco de calle Vuelto del revés Camiseta musculosa Debajo Y pantalón pijama Sin temor a ser El asmerreirua O al escarnio En la misma habitación De Cardania Estaba Nelson Amadeus Farragudo Aquel implacable Marcador de punta El del gol agónico Al Wanderers En el 49 De sombrero de fieltro Sobre los ojos Tomando mate Le decían El buitre Farragudo No solo por la nauseabunda Peladura de su cuello Sino porque La conocida ave Carroniera Era quien caía Sobre los restos De las víctimas De Cardania Cuando éste recibía A los delanteros rivales Por el medio de la cancha Por la mustia Actitud de Farragudo Mitigaba El sonido del mate Cubriéndose la cabeza Con una toalla Comprendí que algo No andaba bien En mi amigo Su compañero de pieza El legendario Centro Half Peñalolense Por si no lo he dicho Wilmar Everton Cardania Tenía una cara De rasgos grandes Muy marcados Las cejas negras Y pobladas Se juntaban Sobre el puente De la nariz Los ojos Sin cervellos Eran saltones Y parecían Querer fugarse Por debajo De unos párpados Gruesos De piel porosa Como la de los citrus La nariz Era prominente Larga Carnosa De aletas Amplias La boca La boca Se abultaba Bajo el bigote Generoso Y se alargaba Hacia los costados Pareciendo Que las comisuras Profundas Podían alcanzar Los peludos Lóbulos De las orejas También enormes Entre estos Lóbulos Y la boca Sin embargo Se interponían Dos hondanadas Como tajos Arrancando Desde los pómulos Protuberantes Para bajar Y delimitar Con claridad El mentón Avanzado Y desafiante Daba la impresión De que uno Podía tomar Esa porción Inferior De la cara Por aquellos Surcos Que partían Las mejillas Y quitarla De allí Como si fuese Un aditamento Plástico Removido Había en ese rostro Algo perturbador Y obsceno Pero al mismo Tiempo Sobrecogedor Era como Contemplar Un fiordo Inmemorial Un precipicio De roca Desnuda El magma Primigenio Era asomarse Al inicio De la naturaleza Y ese rostro Aquel día Estaba transfigurado Consciente Cardania De que yo había Percibido Ese clima Extraño Y dislocado Fue hasta una cómoda Y sacó algo De uno De los cajones Pronto Se me acercó Con la facilidad Que le brindaba Nuestra confianza Mutua Y me extendió Una hoja De papel azul Es una carta Me aclaró Leí la carta Y en ella Con una letra Despareja Salpicada De errores Ortográficos Decía Soy casi un niño Y desde hace Mucho tiempo Me hallo Encerrado En una oscura Sala del hospital Muñoz Padezco de un mal Irreversible Y por eso mismo No estaré el domingo En el estadio Para alentar A glorioso Peñal Si no es mucho pedir Me haría muy feliz Tener en mis manos La pelota Con que se juegue El encuentro Firmada por todo El plantel Mirasol Si es necesario Pagar Adjúnteme la factura Que hablaré gustoso Con dinero Que he ahorrado Privándome De la medicación Suyo José Petunio Inveninato Cama 747 Confieso Que terminé De leer Aquella carta Con los ojos Nublados Por el llanto Cuántos Purretes De hoy en día Deslumbrados Por el artificio De la tecnología Y la banalidad De la computación Serían capaces De solicitar A su ídolo deportivo El humilde Y significativo Obsequio De una pelota Cuántos niños De la actualidad Engañados Por la urgencia De una sociedad Que no sabe De la pausa Para la charla Amable O la reflexión Tendrían La delicada paciencia De solicitar La pelota Con que se discute Un partido importante Para después Del partido Y no para antes Del mismo Con todos Los inconvenientes Que esa voracidad Podría provocar En la popular Justa Pero mi sorpresa Fue inmensa Y total Cuando alcé los ojos Allí Delante mío Wilmar Everton Cardania El hombre El capitán Invicto El hacha Cardania Estaba llorando Aquel que hiciera Callar De un solo Chistido A 150.000 Brasileños Aterrados En el estadio Pacaembu Cuando la final De la Copa Roca Aquel que se bajó Los pantaloncitos Y el calzoncillo Punzó Para mostrar Sus testículos Velludos Uruguayos Y celestes A la reina Isabel En el mismísimo Estadio De Wendley Aquel que ya A los ocho años Quebraba en tres partes El tabique nasal A su profesora De música En la escuelita Sanducera Estaba llorando Esa cartita Escrita Sobre el burdo Papel azul Por aquel botija Preso En la fría sala Del hospital Muñoz Había hecho El milagro De ablandar El corazón En apariencia Fiero Del granítico Centro Half De Peñaroli De la selección Uruguaya No abundaré En detalles Ni cederé A la tentación Periodística De recordar Los avatares De aquel partido Memorable Que terminó Con el resultado Por todos Conocido Callé la historia Por mi presenciada Por mi presenciada En la habitación De Cardania Por pudor Y prudencia Consciente De que no saldría De mis labios Ese relato Como así Tampoco De los del buitre Farragudo Austero En su vocabulario Como en su manejo Del balón El lunes Al día siguiente Del encuentro Acudí al hospital Marcelo Muñoz A ser testigo Del final De la historia Esperaba hallar allí Tan solo a Cardania Pero cuán grande Sería mi sorpresa Al ver a las puertas Del nosocomio El plantel íntegro De Peñarol Algunos Aún con la camiseta Puesta bajo el saco Deseosos de cumplir Con el pedido postal Y lo increíble Lo conmovedor Es que uno No se habían reunido allí Por un acuerdo previo O concertado Uno a uno Por su propia cuenta Con la misma coordinación Que ponían en el campo De juego Para implementar La ley del obsayo Presionar a un juez De línea Habían llegado Hasta el Muñoz Para acompañar Al capitán En la entrega Del preciado regalo ¿Cuántos planteles De la actualidad A hitos de dinero Y fama fácil Serían capaces De repetir Aquella convocatoria Llevada a cabo Por hombres simples Y cabales Deportistas Que no conocían Los devaneos En torno A contratos fabulosos Ni los desplantes Exigentes Por unas cuantas monedas De oro Antes de comenzar Algún encuentro Y entonces Fue el sinceramiento Ante esa presencia Masiva y espontánea Frente a tanta Humanidad enternecida Wilmar Everton Cardania No aguanto más Y lloró Como una criatura Lo seguí yo Y luego Lo planté Lloramos abrazados Sin avergonzarnos De los facultativos Que nos miraban Con cierta curiosidad O de los transeúntes Que acertaban A pasar por el lugar Algún periodista Mal periodista Arriesgó luego La mezquina versión De que el plantel De Meñarol Lloraba aún El lunes La ignominia De la abultada derrota Soslayando El hecho irrefutable De que se trataba Tan solo De un acto De amor Y desprendimiento Cuántos periodistas De hoy en día Mercenarios Que ponen su pluma Al servicio De quien más paga Habrían hecho Exactamente lo mismo Que aquel sicario De la prensa Marilla Desahogados en parte Pero aún trémulos Por lo tocante De la escena Pudimos seguir Rumbo a la sala 2 Media hora más tarde Adelante Cardania Con la número 5 Entre sus manos enormes Atrás Yo y el plantel Encolumnados En un remedio De las tantas veces Repetida entrada A la cancha Y quiero ser cauteloso Al narrar Lo que sucedió después Ya que tuvo ciertos Rasgos sorpresivos E inesperados Como así También advertir Al lector Que mi fidelidad Al relato Me obliga Al uso de palabras Que no son De mi predilección Pese a que configuran Moneda corriente En la vía punta Fue casi simultáneo Entrar a la sala 2 E individualizar Al pequeño Que había solicitado El obsejo Tendría 12 13 años Y cubierto Con un camisón blanco De tela vasta Se hallaba de pie Sobre su cama Expectante Mirando hacia la puerta Como si nos hubiese adivinado Tal vez el revuelo De enfermeras Y doctores Lo alertó Quizás La intuición infantil O tal vez el hecho De que nosotros Nos acercábamos Cruzando los largos Y humbrosos pasillos Cantando la marcha Del deporte Pareció que no daba crédito A lo que veían sus ojos Las pupilas Se le empañaron Y comenzó a temblar Como atacado Por la fiebre Impresionado Cardania Se acercó a él Y le entregó La pelota Firmada por todos El pibe la miró Nos miró a nosotros Volvió a mirar la pelota Nos volvió a mirar A nosotros Y finalmente gritó Hijos de puta ¿Cómo pueden perder Con esos chotos De Nacional? Confieso Que nos quedamos Estupefactos Helados Por lo sorpresivo De la agresión ¿Cómo carajo Puede ser Que esos putos Nos hagan cuatro goles? Siguió gritando El imberbe Ya absolutamente Desaforado Roja la cara Las venas del cuello Tensas Como a punto De estallar Hijos de mil putas Troncos de mierda Métanse la pelota En el culo Y acto seguido Arrojó el balón Al rostro de Cardania Estrellándolo Contra su nariz Vi palidecer Al capitán Y temí lo peor Vendidos Seguía Para colmo El botija Se vendieron Como unos miserables ¿Cuánta guita Les pusieron Para ir para atrás Guachos de mierda? Vi a Cardania Dar un paso Hacia el muchacho Y supe que no Podría contenerlo Cagones Vociferó el chico Empinándose Hasta caer Casi de la cama Maricones Vayan a trabajar Ladrones Advertí En el último instante El brillo asesino De Tigre En los ojos De Cardania El mismo Que había apreciado Tantas veces En las inmediaciones Del área Y supe que atacaba Se lanzó Con los dos pies Hacia adelante En la temida Patada voladora Y alcanzó Al muchacho En pleno toras De la misma forma En que puso fin A la carrera De Alberto Ignacio Murinigo El prometedor Número 9 De River Plate Cayeron los dos Del otro lado De la cama Y sobre ellos Se abalanzó Una docena De enfermeros Que se habían acercado Atraídos Por los gritos Del botija Salimos destrozados Del Muñoz Los muchachos De Peñarol Heridos Hasta lo más recóndito Por la injusticia De los agravios Recibidos Yo Por lo estremecedor De la escena presenciada Al día siguiente Un médico de guardia Me informó Que el chico Tenía cuatro costillas Fisuradas Lo que obligaría Prolongar su internación Seis meses más También me dijo Que el botija Padecía de una calvicie Irreversible Y que había solicitado Permanecer internado A los efectos De no concurrir A una escuela técnica Que detestaba Que era un buen chico En verdad Muy hincha De Peñarol Y que meses atrás Se había hecho regalar Un planeador Firmado por un diestro De volobelismo Que había batido Un récord sudamericano Muy pocos conocen Esta anécdota Ya que una conjura De silencio Se cernió En torno a ella Yo me abrigué En el secreto Profesional Para no revelar El plantel De Peñarol Cayó el suceso Por un natural Plurito Del deportista Derrotado Y en cuanto Al agresivo Muchacho Tengo información De que aún Siguen el mismo Pilar Aunque ahora Con el cargo De jefe De enfermeros Wilmar Everton Cardania Siguió jugando Desparramando Coraje Y sangre Y charrúa En cuanto Campo de juego Le tocó En suerte A Solá Siguió Acrescentando Su fama De guapés Y virilidad Sin límite Siguió Mostrando En suma Una sola De sus dos Caras O facetas La del enérgico Petrio Y filoso Centro Half De los De aquellos Tiempos Apenas Un puñado De sus más Íntimos Guarda Como un tesoro El secreto De aquellas lágrimas Que supo Derramar Ante el conmovedor Y sencillo Pedido De un niño Wilmar Everton Cardania Número 5 De Peñarol De Roberto Fontana Rosa ¿Verdad?